garantías y tiene mayores prerrogativas que puede aplicar. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va a ser una contienda entre iguales cuando uno de los dos tiene la posibilidad de poner fin a la investigación durante todo el proceso? Estoy hablando de la audiencia de preclusión y en la otra parte solamente lo puede hacer restringido a dos causales, la una y la tres, únicamente cuando se activa la fase de juzgamiento. ¿Cómo va a ser esta una contienda entre iguales? Entonces, esto es, repito, ese rol acusatorio, ese acto de acusar. Pero contraposición a ello, o mejor, en complementación a ello, la profesora Teresa Armenta, que la encontramos en la siguiente diapositiva, una española, entiende que el acto de acusar o que el principio acusatorio no es exclusivamente esa rígida separación, sino la exigencia permanente del rol acusador, la constante exigencia de la acusación. ¿Y dónde encontramos esta explicación? En que la Fiscalía, como representante del poder punitivo, como rol, en su rol acusador, tiene la responsabilidad de, como le digo yo a los estudiantes en la universidad, siempre estar empujando el carrito. ¿Y por qué digo siempre estar empujando el carrito? Porque si la Fiscalía, ustedes lo saben mejor que yo, si la Fiscalía, en el momento necesario, luego de haber formulado la incutación, no presenta el escrito de acusación, les pregunto, ¿se activa o no se activa la jurisdicción por parte de los jueces? Claro que no se activa. El juez no tiene esa facultad de ir a decirle a la Fiscalía, oiga, Fiscal, hace tres meses formulé la incutación, ¿qué pasa? Que no me trae la acusación. Es esa característica del principio acusatorio, una demanda propia del proceso acusatorio. Lo mismo sucede, aunque con variables muy precisas por parte de la jurisprudencia, lo mismo sucede si la Fiscalía no solicita la condena respectiva en el momento correspondiente que es en los alegatos, en la fase de juzgamiento, en la etapa del juicio oral, en su parte final. Si la Fiscalía no solicita la condena respectiva, pues necesariamente, por virtud de esta característica o este rasgo propio del proceso acusatorio, no podrá el juez dictar una sentencia condenatoria por aquellos hechos que no le probaron y mucho menos por aquellos que no fueron acusados. Esta es una característica y un rasgo propio del principio acusatorio. Sigamos. Ahora, el tema de... ¿Para qué sigue, por favor? El tema de el acto complejo de acusar, el acto de acusación, está marcado por una situación que, repito, viene muy a la sazón lo que se acaba de presentar. El profesor Tello nos decía hace un momento que en dos casos de la ciudad, al momento de decidir acerca de la formulación de la acusación, dos, debo decirlo, valientes operadores judiciales determinaron que no uno de ellos devolvía la acusación al centro de servicios y el otro, no recuerdo, doctor Tello, no recuerdo cuál fue la decisión que adoptó el segundo juez. Era deslegitimar, creo que fue la palabra. Invalidar. Invalidar, gracias. Invalidar la acusación. Por eso la pregunta que dice, por favor, es cuál es el control, cómo se puede controlar el acto de acusar. Y yo les llamo a la siguiente reflexión. ¿Por qué es posible que los jueces puedan controlar materialmente una forma de terminación de un proceso, una forma de terminación anticipada del proceso? ¿Por qué es posible que lo puedan controlar y no es posible que puedan controlar materialmente la habilitación de la jurisdicción? ¿Me explico? Hay dos momentos procesales o dos herramientas procesales que son necesariamente, o mejor, que son obligadas a ser susceptibles de ser controladas. Una de ellas, la aplicación del principio de oportunidad. Cuando se va a aplicar el principio de oportunidad, la norma lo dice, debe ser llevada ante un juez de control de garantías esta solicitud o esta postura de la parte de la Fiscalía. Siendo la Fiscalía la dueña de la acción penal, necesariamente la Fiscalía, a pesar de que puede decidir ella discrecionalmente de la aplicación o no de la acción penal, es decir, si renuncia o no a la persecución penal, renuncia, interrumpia o suspende, si es una facultad de la Fiscalía ello, ¿por qué debe llevárselo a un juez? Lo quiso así el legislador. Y el legislador dijo, debe llevárselo a un juez, en este caso el control de garantías, para que el juez de control de garantías se establezca a partir de elementos materiales probatorios, porque así lo dice la norma, puede hacer el debate probatorio, debe permitirle a las partes, víctimas y defensa también, si se quiere, el Ministerio Público, que controvierta esta solicitud. Estoy hablando del principio de oportunidad. Y el juez, en este caso el control de garantías, que entre otras cosas es la única forma en la que un juez de control de garantías puede decidir acerca de la terminación de un proceso con efectos de extinción de la acción penal, el momento en el que se avala un principio de oportunidad, ¿por qué no lo puede hacer para la acusación? Ahora vamos a la preclusión. El juez, cuando la Fiscalía le solicita la preclusión, también está facultado para revisar, no solamente formal, sino materialmente, la formulación de acusación, perdón, la solicitud de preclusión. Y dice la norma, deberá abrir el debate, para que las partes puedan debatir, incluso aportar pruebas, del por qué no se debe precluir en su momento de investigación. También hace un control material. En cambio, cuando se solicita, cuando se le presenta a la jurisdicción una acusación, no es posible realizar este control. Y digo no es posible porque el único control que se ha permitido realizar, según el artículo 339, es el control formal. Recuérdenlo bien, cuando se habilita, cuando se abre la audiencia de formulación de acusación, se le corren las palabras a las partes para que, se nos ha enseñado así, se sanee el proceso. Y si se sanea el proceso, luego es para que observen el escrito de acusación, como elemento escritural de la acusación. Pero el juez, se ha dicho, no le puede decir más nada a la Fiscalía, salvo los casos que hemos visto con relación a los hechos jurídicamente relevantes. Y revuelvo a lo que decía en su segunda, acerca de los señores jueces, valientemente han dicho, yo devuelvo esta acusación, o yo deslegitimo esta acusación, bajo el argumento de que no se cumple el numeral segundo del artículo 337, esto es, no fueron debidamente adecuados los hechos jurídicamente relevantes. Y este no puede ser, a corte lo ha dicho, un control material. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se puede efectuar este control? Sigamos. ¿Cómo se puede efectuar este control? Pues aquí lo debemos decir. Hasta ahora, y en la última sentencia que citaba el doctor Raimundo Tello hace un momento, ahorita de septiembre del año 2019, que es la 47.671, si ustedes revisan esta providencia, la corte es solamente para que entendamos por qué la nulidad no es la solución. Y la nulidad es la única herramienta que hoy se está implementando. Porque esta alternativa, y a ella me referiré en un momento, que han utilizado los jueces de conocimiento, valientemente, repito por tercera vez, es una alternativa que no está contemplada en la ley. Y al no estar contemplada en la ley, se trata de herramientas o de alternativas que si bien es cierto no transgreden la ley, tampoco el legislador le ha dado la herramienta verdadera a los señores jueces. Esta providencia que es, oíganlo bien, esto es un caso que arranca en el año 2011, los hechos son del año 2010 y 2011. Fueron imputados en el año 2012. Fueron juzgados por allá en el año 2013, cuando se realiza la formulación de acusación, en el año 2016. En el año 2016 se presenta la demanda de casación. Y en la providencia es del año 2019. Estamos hablando de un proceso que finalmente terminó, según lo dice la misma jurisprudencia, lo digo la misma corte, terminó, como dice el numeral segundo de la providencia, como consecuencia de lo anterior, declarar la nulidad parcial de lo actuado a partir inclusive de la audiencia de la formulación de acusación en lo que respecta a las conductas punibles de homicidio. Y la razón de la nulidad es para que el juez verifique que el fiscal le está presentando unos hechos jurídicamente relevantes debidamente formulados. ¿Ustedes creen que esta debe ser la herramienta o la alternativa para que un proceso penal sea depurado y saneado cuando debió desde la formulación de acusación por allá del año 2012 haber sido saneado? Mi respuesta es que no. Esto nos está llevando a juicios farragosos, a violaciones claras al derecho de defensa, y nos está llevando, sin duda alguna, a entorpecer la economía procesal. Le pregunto a los señores jueces ¿cuántos procesos penales no se evitarían si al momento de la formulación de acusación la fiscalía adecuara los hechos como corresponde y el juez pudiera de verdad, de verdad, hacerle un control? Sigamos. Aquí mi propuesta, y aquí mi tesis y mi postura. Ahora, el juez, o mejor, el proceso colombiano, el proceso penal colombiano le hace falta un juez. Al proceso penal colombiano le hace falta un juez y este juez será, o se llamará, el juez de la acusación. El juez que realice el juicio de acusación. Y no lo crean. Yo esto no me lo estoy inventando. Tampoco lo estoy sacando como del sombrero del mago. Son muchos los países que contemplan la etapa intermedia para realizar un control verdadero a la formulación de acusación. Una audiencia, como si fuera la audiencia de preclusión, en la que las partes pueden decirle al juez, señor juez, esa acusación que está trayendo el señor fiscal en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, no tiene vocación de prosperar. Debe permitir el debate y el juez debe ser quien diga, como lo dicen los Estados Unidos, señor fiscal, usted no tiene causa probable para avanzar con su acusación. No se la acepto. Ahí sí, como decía el doctor José Hilario, juez en ese caso que se citaba hace un momento, le devuelvo su acusación. ¿Qué garantiza esto? ¿Pero qué garantiza esto? Pues por supuesto que garantiza no solamente juicios justos que están ajustados y respetando las garantías procesales, sino que garantiza, sin lugar a duda, un verdadero derecho de defensa. La única posibilidad en la cual una persona tiene de defenderse de manera adecuada es defenderse de algo cierto. Y comparto muchas posturas de defensores y jueces cuando reciben o recibimos escritos de acusación de más de 190 páginas que se trata supuestamente de una formulación de acusación y trae un listado innumerable de evidencias, un listado innumerable de testigos de hechos, pero cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. No, mire allí y en el juicio veremos qué se prueba. Al proceso penal colombiano le hace falta un juez. Ahora, a los señores jueces, yo no estoy diciendo para nada que tenga que traer más jueces solamente para esa audiencia, es que con los que hay se sirve. Porque, si bien es cierto la estructura del proceso penal actualmente permitiría de alguna manera hacer esto, los que estamos en la práctica penal sabemos que si en una audiencia de formulación de acusación y esto es fácil de entenderlo, solamente podemos hacer observaciones al escrito de acusación, no a la formulación de acusación y se lo digo porque alguna vez lo intenté. Señor defensor, ¿tiene observaciones al escrito? No, no las tengo. Termina la formulación de acusación, ahora sí, su señoría, tengo observaciones porque yo formuló lo que yo considero no es una acusación, no señor abogado, usted no observó el escrito, luego entonces no tiene lugar a observar nada más. ¿Qué control le puedo yo hacer a esta acusación, señora juez? Pero es que aquí no hay hechos, aquí no hay, los elementos no dan, la adecuación típica está desbordada. No señor, nos vemos en el juicio. Uno pensaría, ah, en la etapa preparatoria, pues ahí ya va el juez contaminado. Pasada preparatoria, cuando ya está listado, probatorio, decretado, vamos al juzgamiento. ¿Cuántos juicios orales? ¿No se salvaguardarían si adecuadamente desde el momento en que se formula la acusación con juez este caso en imparcial distinto al juzgamiento se presenta y le dice este caso no tiene caso? Traigo unos breves ejemplos de la anterior. A usted se adaptó. Gracias. Traigo unos breves ejemplos de algunos países en donde esta situación se presenta. No me pidan que lo lea porque algunos están en inglés o solo en francés y otros en italiano no los sé leer. Habrá apenas el inglés. Pero en Estados Unidos, en Francia, Italia y en Perú, esas sí se las puedo leer, etapa intermedia. En todos y cada uno de ellos lo que hace el juez. Si ustedes leen, les recomiendo de verdad, Teresa Armenta es una abogada, una profesora española, de Ernest Armenta de U. Tiene muchos libros sobre este tema y algunos artículos relacionados, específicamente hay uno que se llama el juicio de la acusación, trata este tema de una manera categórica y la trata en el sentido de que es una garantía. Incluso, les debo decir, en la justicia europea están desarrollando una modalidad que se llama el Código Verde y el Corpus Juris son dos normativas que todas dos conciben un fiscal que tiene la necesidad de someter su pretensión acusadora a un juez que será el que le diga hay o no hay causa. Este juez que le diga que hay o no hay causa necesariamente tendrá que ser un juez distinto al juez de conocimiento y no podrá, esto sí es mi postura, no podrá bajo ningún punto de vista sugerirle la adecuación o el ajuste de los hechos o el ajuste de la imputación de la acusación en los términos que el juez considere. Será trabajo en la fiscalía y obviamente esto será un trabajo de aquellos señores legisladores que se ocupen en realidad manera en mi opinión de mejorar un proceso penal que ya tiene muchas alternativas beneficiosas por supuesto para el caso de la defensa pero que en este caso estamos fallando porque estamos viendo posturas como la explicada por el doctor Raimundo Tello hace un momento que lo que torna son procesos y juzgamientos absolutamente farragosos. Les agradezco mucho por su atención.